Espera Jordel, antes de que hagas una locura de la que te puedas arrepentir ¡Jordel detrás, Jordel! Buena cobertura Buena cobertura, así te estoy droneando Hijo de la grandísima Muchas gracias por la choña No estaba contigo, retrasado No rompieron ni la cámara, cabrones El lesión está abajo Eh, uno está pulsando solar Ahora está en baño Sí, sí, está en baño ahora ¡Gate! Pero yo estoy marcado por alivi, tío Ah, que te dejé injured, flipa, nene Vale, buena Tengo el smoke En cristales Me la pega Planto esto, polloca Cúreme, cúreme, topolloca Bueno, delante de mí no sé si hay buena idea, pero Yo estoy muerto abajo No pasa nada ¿Dónde vas? ¿Vas a salir por aquí? Oh yeah, baby Hoy es escena caliente, vamos Sí, ojo Estos dos meses que me vienen ahora Entre que me he pillado los Oculus Que es una pasta Te escuché, te escuché, gitano Y las vacaciones Increíble jugador Increíble jugador Bueno, bueno Ya lo has visto en Stranger Things, ¿no? Lo fácil que es hacerse con armas Sí, loco, la hostia Como que vas al mercadona, bro Y compras amoniqueso La virgen Y encima de los niños chicos, eso Comprando escopetas y no sé qué Y después, ¿para qué la quieres? ¿No? Para todo un demonio Mira, 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 mira No, me salió más lista lo que no sé No te ha salido bien, ¿no? Puso, creo que un guamai En la brecha Me vea cazadita, ¿eh? Voy a ver si lo veo yo con él Smoky está en cocina Smoky está en cocina Y yo, la virgen Me voy a hacer cuatro, tú Ah, que estáis por delante ahora Miquel Voy, voy, voy Mira, muerto No, otra mano, otra mano Miquel No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, Nico, de verdad ¿Se puede brillar? Está por aquí, ¿no? Mierda Voy para allá Vale, lo ha matado, lo ha matado Qué bueno, yo rey, tío Me van a matar Hay uno en el semi-muro Espera, espera, espera Ya puedes Una atrás En punto, en punto ¿Atrás? ¿Dónde? Eh, biblioteca, bro No digo nada, cojón A ver, el de biblioteca Muerto el de biblioteca Porque nos está pegando voces por ahí, por favor Jordel, puedes callar la boca de tus mamí Con de mierda A ver, tengo drone Está en punto, yo lo escucho Está ahí tumbado, en tres En la puerta Eh, chicos, os dejo Mira, os dejo este drone Dale, dale, dale Me quita baiteda, niño Sigue ahí ¿El ping 5? ¿Ping 5? Sí, pues creo que lo he pineado bien Sí, en la esquinita Ahí, puto Sí, que está, sí Lo quiero Te ha detectado un escáner ¿Sabes, Jordel? Que si pones una zami aquí Y luego pones el escudo Y rompes la zami Y te queda un pixel por debajo del escudo Para disparar A ver, esas cosas Súper guarro, tío El agujero de bala este lo parchearon, señor Puse poniendo fuses en venta Pues está loco la cabeza Yo le voy a morir, tío Puse in the window My friend, watch out, eh Pesados el ledge, tío Tienes ledge en librería 3, 2, 1, go Puse poniendo fuses Qué pesado, bro Bro, tío, se me queda en la pantalla en medio Y me mata el bad este, tío ¿Eso dónde, eh? En fuera No pasa nada La vida es así No voy a llorar, mi tigres real Pero yo quiero llorar, tío Ahora mismo, la verdad Los tigres reales no lloran El Madrid me está abriendo Buah, qué tortón se va a llevar, madre Hoy va a punto, tío ¿O tú? ¿Ventana no hay nadie, no? No Vale Los atacantes han localizado una bomba Hostia, hostia, hostia Eh, en cristal, en cristal Sí, me invito a ayudar en cristal Se van a mentirar al fuse Al fuse, al... Ay, que eso es fuse, tío Hostia, quería que era una clave Se la basa el pavo ese, tío Ha entrado, sorry Se sabe que me lo sé, pues era todo seguro Estaba agonizando Escucho, porque es muy bueno, tío A volar, te voy yo, acá No, creo que no te pillas No te echas para atrás No te echas para atrás No, no, es que no puedo hacer nada No siento Sí, gol Oye, como vengan a venir Oye, te abro un... Tienen más venido, están muertas Me van a meter un sambombazo Vete, vete, señor Bro, eso nos cabeza Y yo me llamo Pakistán ¿Te llamas Pakistán? Sí, bro Bro, le acabo de meter un mochino Que ha sonado hasta chos, pido Esa es buena, mi tigre real Ese señor que se reía Bro, ha sonado chos, tío No, es que no van a ni abrir Ha sonado chos, tío Tengo uno encerrado en main Se escapó Y me ha roto la garra, claro Estoy ahora mismo comiéndome la pantalla, bro Pa' ver por el piso Ha justo subido en la moto de nieve, creo Pa' ver por el piso, dice ¿Qué está riendo el bien? Un poquito La tigre real es la serie ¿Es una cabeza? No, una cabeza Me ha engañado Me huele a Azule Me huele con el revólver En plan tryhard Chupadela Y uno por main Bueno, pues ya está ¿Podéis mirar la cámara de main? ¿Alguno? El punto Chico, mirad la cámara Se está yendo como pa' atrás Pa' trasera ¿Como pa' atrás? Eh, la cámara de main Está aquí el de main Me está pegando un wallbang Bueno, pues ya está, vale Hay un drone en punto Me mata wallbang del techo GG Uno por Azule Uno por arriba Literalmente un tío Tenemos el Seda Tenemos el Seda Federico Federico ¿Dónde? Eh, negría Azul, azul Muerto, muerto Otro más abajo Otro más abajo Otro más abajo Otro más abajo Puerta, puerta, puerta Maletero de Gustavo Está abajo de azul Puerta, puerta Hijo de puta Está en comedor Yo creo que no sabe lo que es comedor Cállate Pero el titelante va a porcar al malo ¿Qué es eso? Una hela, bro Pero es especial Hay un drone en el ping Bandito Pues nada, es GG Yo creo que está escondido por ahí T4, Bandi, T4 Buena Nico Que te puede dar el frageo Tío, es que no puedo Me cago en los putos Quédate atrás, Angie, mi corazón Es mejor Lo va a comer, amigo No Buah KD player Es el que se reía, eh Es el que se reía Ok, vamos KD player Yo, Mati Aprovecha Pero no se puede saltar por ahí Ah, claro Me veo en el techo Pero, hombre Yo algo Ojalá y os quedáis pringados Sí, sí Me estoy viendo que se ha muerto Y tengo miedo Pero este Uy, va el fuce Uy, que easy kill, tú Espérate Que aquí hay easy kill No, tío Aprenda a jugar, bro Eh, quintuples Cuidado Venga, como ese fuce Le he de por tirar un fuce Baño Ah, no Le había pecado un bombazo Y uno abajo tirando piñas Abajo, ¿dónde? ¡No, tío! ¡Me crasea! ¡Joder! Bueno, lo han matado, eh, bro Sí, sí, pero el crash Te puedo pegar un tiro Si has matado a 6, para Eh, se te ha caído del todo ¿Estás reiniciando el juego? Eh, estoy en ellos, eh Bro, te mato No puedo parar de... Ya me echará, eh Y me entró la knock por trofeo Y me entras ahora, tío ¡Qué puta mierda de juez! Gracias, amigo Vale Vamos a Sniper Sanchi, cuando haremos habla Apóyala, llorera, apóyala Derecha, derecha ¿Ese termina de qué le pasa? ¿Fuma droga? ¿O fuma droga? Pero gira la cara para la derecha Ahí, ahí Derecha, derecha La barricada No te muevas, Jordel No hagas nada, Jordel, de verdad No, no, no Te moviste Dos impactos y ganas Vaya, vaya, que chico Te has sentado ¿Cómo se te ocurre, Jordel? Vaya, bro, váyame Yo le he tirado a Wallbang A esa pared Te lo comes ahí, ahí A la derecha, Wallbang Sí, sí, sí Está ahí, está ahí Está ahí seguro Está engañando, bro Porque me engañas, bro Sí, que está ahí No, no, no me engañes No creo que me engañes Sanchi tiene el Seda, por cierto Que no lo sabe, Jordel Está ahí dentro el Seda Me encanta Yo veo la barricada Que he puesto antes trolleando La veo puesta Vete, vete, vete No tiene el Seda, Jordel No tiene el Seda, hijo de la grandísima Jordel Corre Te llegas a comer una Claymore Y yo me reiría tantas veces Como... Vaya, tú Vaya, tú No me he comado Claymore No hay cosas así, bro No te imaginas que en algún momento Eso me pira la cabeza Me tiro para abajo Y tú me plantas y me mata Sería gracioso He's safe Out with doble P ¿Pero? 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 ¿Pero?